Hola amigos, hoy es lunes 20 de marzo de 2017, son las 9 en punto de la noche. Nosotras estamos muy felices ya que nuestro super premio con la jugada doble está en 14 millones de lempiras y hoy podría ser tu día de suerte al ganar mucho dinero con Pega 3 premiados y la diaria. Es un gusto saludarles Jenis en compañía de Iris e Ileana. Coméntanos en nuestras redes sociales a través de Facebook, Twitter e Instagram que harías si te lo ganas. Amigos, la diaria te trae nuevas formas de ganar más dinero con su nueva promoción, la esfera de la suerte, la cual consiste en que en cada sorteo habrá 7 esferas, 6 blancas y una anaranjada. Si la anaranjada es elegida y acertaste el número de la diaria en ese momento, ganas 75 veces tu inversión. Y como todos los días es un gusto presentarle a los observadores externos. Ellos están aquí para garantizar la total transparencia de nuestros sorteos. Y comenzamos la diversión de esta noche con Pega 3. Llegó el momento de pegar y ganar con la jugada millonaria de Pega 3. Conozcamos los tres números ganadores para esta noche. Mucha suerte, atentos. Primer número, 23. Segundo número, mucha suerte. 67. Tercer y último número. Atentos, 65. Repito los tres números ganadores para la jugada millonaria de Pega 3. 23, 67, 65. Felicidades. Llegó el momento de multiplicar su dinero con premiados. Conocemos el primer número seleccionado. Muchísima suerte, primer dígito. Es el 6, segundo dígito. Suerte. 2, primer número premiado, 62. A continuación conocemos el segundo número ganador. Primer dígito. Suerte. 4, segundo dígito. Preparados. Es el 6, segundo número ganador, 46. Con gusto. Repito los dos números ganadores. 62 y 46. Muchas felicidades. Llegó la esferita de la suerte en la que te paga 75 veces tu inversión. Y como pueden notar, esta máquina contiene cuatro esferas blancas y una anaranjada. Así que prepárense porque conoceremos la esferita de la suerte para esta linda noche. Y el color de la esferita es anaranjada. Por lo que tu número de la diaria te hará ganar 75 veces tu inversión. Y como pueden notar, nuestra primera máquina contiene 10 esferas, ordenadas del 0 al 9. Asimismo, nuestra segunda máquina contiene 10 esferas, ordenadas del 0 al 9. Cada máquina selecciona un dígito y unir los dos dígitos forma el número ganador. Muy buena suerte porque el primer dígito es el 9, segundo dígito. 5. Número ganador de la diaria 95 con símbolo de sueños costurera. En el cuadro del cuerpo, representado por la pantorrilla derecha, otros números que la relacionan son el 26 y 63. Y el número ganador para diaria más uno, atentos, es el 8. Repito, el número ganador de la diaria 95 costurera. Y para diaria más uno es el 95 más 8. Muchas felicidades. Bueno chicas, nos desvimos por esta noche esperando hayan sido muchos los afortunados ganadores. Recuerden sintonizarnos mañana en nuestros horarios habituales a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde por Canal 5 y a las 9 de la noche por Telecadena 7 y 4. Si desean los resultados de nuestros sorteos, envía la palabra Loto al 1919. Que tengan todos una linda noche. Hasta mañana. Las Esferitas de la Esperanza presenta.